¡Suscríbete al canal! 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 en la noche de ayer, oficialmente en la ciudad de Pereira, con la presencia del señor ministro y las altas autoridades, pero por solidaridad no se hizo este acto social, y esto me parece una excelente medida. El deporte demuestra también solidaridad, acompaña en el duelo precisamente que acompaña al Rizaralda por lo ya anunciado. Pues bueno, así que tenemos entonces en la categoría superior, en las damas, a Lina Hernández como la nueva campeona, a Jessica Dueñas con la medalla de plata, y a Camila Valbuena con la medalla de bronce. Realmente ha ganado bien, ha ganado ampliamente, por 24 segundos ha ganado Lina Hernández a Jessica Dueñas. Pues decíamos que precisamente viene de la categoría sub-23, y ahora sigue el proceso, que es tal vez lo más interesante aquí, y le aguarda una buena temporada nacional y también internacional a este equipo del Colombia Tierra Atletas GW Bicicletas. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno por el ciclismo femenino! ¡Qué bueno por el ciclismo colombiano! Que ahora le corresponde a Lina Marcela Hernández, precisamente llevar esos colores de la tricolor. Empleó un tiempo en esta prueba contra el reloj de 28-31. Reiteramos, Jessica Dueñas con un tiempo de 28-55, la diferencia muy corta, y con 29, Camila Valbuena con la medalla de bronce. Son las chicas que vienen, las corredoras competidoras que vienen de ese proceso de la sub-23, y ahora en la élite pasarán, por supuesto, a lo que hace referencia ya al World Tour, equipos internacionales, equipos de marca a nivel mundial, licenciado Urrego. Bueno, han partido también todo lo que hace referencia a la sub-23. Sí, señor. Atentos que va a tomar la partida, va a tomar la partida el primer corredor de la categoría élite. Aquí esto es muy importante para nosotros, el tomar precisamente este cronometraje, la salida del primer corredor de la categoría élite, cuya lista usted tiene exactamente, ¿no? Partirán cada dos minutos. Cada dos minutos, le están restando exactamente un minuto 47 segundos a el corredor Darío José del Risco, que dirige Jimmy Asencio, corre por la Liga de Ciclismo del Departamento de Bolívar. Posteriormente lo estará haciendo Edison Osorio del equipo C-Metín, que dirige Jorge Arbeláez. Luego un corredor del equipo del Orgullo Paisa, ese Juan Felipe Osorio. Tendremos la salida posterior de un corredor de la Liga de Boyacá. Construcciones sea el faro eléctrico, el turno para Wilson Rodríguez. Ahí está, vea, Daniel Martínez haciendo el trabajo sobre el rodillo, preparándose. Exactamente lo hará Daniel Martínez. A ver, a las 11 y 24 minutos será el penúltimo corredor en salir en la categoría élite. Y el último lo hará el Chavito Chávez, que estará dando la partida sobre las 11 y 26 minutos de la mañana. Este es el canal RCN, el canal oficial del ciclismo en Colombia. A veces tienes un dolor de cabeza, de esos que desestabilizan tu mundo, tipo el mundo al revés. Toma Cebedol Extrafuerte, experto en dolor de cabeza. Su fórmula con dos analgésicos más un potencializador te dan un alivio efectivo. Cebedol Extrafuerte, recupera tu día. Cebedol contra severos dolores de cabeza. ¿Diabetes? Hoy puedes tomar el control. Glucerna no solo te ayuda a controlar tus niveles de glucosa en sangre, sino que te aporta nutrientes claves ahora que más lo necesitas. Porque controlando tu diabetes y alimentándote adecuadamente, refuerzas tu inmunidad. Búscanos en internet o llámanos y te daremos asesoría nutricional profesional. Vivimos las emociones del Campeonato Nacional de Ruta en territorio risaraldense. Le están faltando exactamente 8 segundos para el pedalista Darío Del Risco de la Liga de Ciclismo de Bolívar. Va a partir, Toby partió, el primer competidor de la categoría élite que dirige Jimmy Asencio. Ya vamos a hablar del Risco, quien ha hecho un proceso interesante por la Liga de el Departamento de Bolívar. Sí, señor. Aquí hay mucho corredor de la élite, pero también corredor nuevo, gente que... o de algunas regiones como el Bolívar que llegan aquí a experimentar, a mostrar el talento que lo hay en todas partes. Ojalá encontrársemos aquí verdaderos y auténticos especialistas en una modalidad que casi siempre, casi siempre, a pesar de que tenemos campeón mundial y tenemos hombres que han dominado etapas en las grandes vueltas, en los tramos con terreloj, pero tradicionalmente es una modalidad que nos ha quitado más, que lo que... bueno, nos ha dado mucho, pero también nos ha quitado demasiado en grandes carreras y grandes compromisos. Pues bien, ahí va entonces el representante de la Liga de Bolívar. Es interesante resaltar la presencia como debe ser de las ligas del país. No pueden ser ligas solamente de papel, que aparecen solamente a la hora de votar. No, tienen que ser ligas que demuestren que hay trabajo, que hay promoción del ciclismo. Y qué bueno ver aquí a un bolivarense, precisamente abriendo fuegos en la categoría máxima, la categoría élite del ciclismo colombiano, en esta modalidad contra el reloj. Ya está entonces rodando el corredor del Risco Cartagenero, él, de la zona norte del territorio bolivarense, del barrio Crespito, ahí muy cerca al aeropuerto, 28 años, tiene virtudes para la prueba contra el reloj. Además, ha estado representando a la Liga en la Vuelta al Valle, clásica de Río Negro, la clásica marinilla. Y ya comienza a hacer su trabajo. Aquí nos damos la partida antes de ir con Sebastián Araujo, que está en vivo y en directo desde territorio rizaraldense. Este que ven ustedes concentrados, ahí es el corredor Renzo Osorio del equipo CM Team, que dirige el profesor Jorge Arbeláez. Entra en los últimos 5, 3, 4, 2, 1. Y parte el segundo competidor en la categoría élite. Ahora se prepara Juan Felipe Osorio. Sí, señor. Este equipo, como ya dije, tiene el patrocinio, lo tendrá ya oficialmente en su inscripción y igualmente en su uniforme de la empresa de licores de Cundinamarca con varios de sus productos. Qué bueno que se vinculen empresas que ya... Esta empresa ha estado en el ciclismo colombiano hace muchos años. Es histórica la presencia de la empresa licorera del departamento. Bueno, ahí va Osorio entonces y ahora vendrá Juan Felipe Osorio, corredor que estaba en el exterior y ha regresado para ser parte del equipo del Orgullo Paisa. Así es, licenciado. Le está faltando 1.20 precisamente al corredor Osorio para que venga a hacer su trabajo sobre la bicicleta. Aquí acompañamos a Edison Osorio cuando está completando los 50 segundos de recorrido. Comienza ya a devorar la cinta asfáltica con esta imagen en vivo y en directo del canal RCN que es el canal oficial del ciclismo en Colombia sobre 38 kilómetros, 300 metros. Aquí sobre el Ingenio de Risaralda, muy cerquita la troncal de Occidente. Vamos a ir con Sebastián Araujo. Aquí está el chavito del equipo del Education. Ahí está haciendo el trabajo sobre el rodillo. Vamos a ir a Sebastián a saludar a Sebastián Araujo que hace un trabajo extraordinario ahí al lado de los protagonistas en este campeonato nacional de ruta. Sebas, ¿qué tal? Buen día. James, profe, muy buenos días para usted. Sí, yo los saludo desde territorio Risaraldense en cercanías del municipio de la Virginia, 27 grados, el sol cae a tope, así como van los ciclistas derrotando el umbral del dolor en esta jornada de contrarreloj individual con el oro de Pina Marcela Hernández en la categoría élite. Y bueno, también le tengo datos de Tatiana Dueñas porque el casco de Tatiana Dueñas para esta contrarreloj individual tiene un significado familiar porque su hermano Diego Dueñas obtuvo medalla de bronce paralímpico en Tokio, en los Juegos de Tokio del año pasado. Estamos acá a la espera de la llegada de los corredores Sub-23, el primero Clavijo cruzó con un tiempo de 41-33, por ahí ya está marcando el primer umbral tiempo desde territorio Risaraldense. James, profe, continúe usted con más. Bueno, licenciado, ahí vamos a estar con Sebastián Araujo que estará muy atento porque continúan llegando los corredores de la Sub-23 de la rama masculina, ahí están haciendo ya su arribo, aquí exactamente acompañando el ingreso de los nuevos corredores de esta categoría Sub-23. Recordemos, estamos en la prueba contrarreloj individual, estamos acompañando ya aquí a Juan Felipe Osorio del orgullo paisa antioqueño que dirige Héctor Manuel Castaño, el timorel, el que lleva las riendas y está muy concentrado por la parte alta tomando el manillar de su bicicleta y comienza ya a devorar esta cinta asfáltica en plena condición, lo veíamos en la altimetría, terreno totalmente llano para lo que hace referencia a la prueba contrarreloj individual. Ahora que la edad no importa, ahora que sabes lo importante que es cuidarte, ¿por qué parar? Nutre tu fuerza con Ensure Advance, su fórmula única con nutrientes claves como el HMB ayuda a mantener y recuperar la masa muscular que se pierde por diversas causas. Toma Ensure Advance, y nutre tu fuerza todos los días. ¿Chanto? ¿Mala noche? Dos de cada tres niños presentan molestias en su barriguita. Similac Total Comfort Kit es más fácil de digerir y es bajo en lactosa. Está clínicamente comprobado para ayudar a aliviar esos problemas. Además, es la única confort con HMO que lo protege apoyando su sistema inmune. Similac Total Comfort Kit tolerancia y protección como nunca antes. Vivimos el Campeonato Nacional de Ruta, queremos solidarizarnos con todos nuestros hermanos de Dos Quebradas en el departamento de Risaralda. Las noticias hoy a primera hora de la mañana, 16 desafortunadamente, los fallecidos por esta avalancha, el siniestro natural que se presentó. Pero bueno, estamos con el canal RCN a través del ciclismo, llevando, tratando de disipar un poco la tristeza que embarga al pueblo con este deporte maravilloso, extraordinario como lo es el ciclismo que le ha dado grandes, pero grandes resultados a nuestro país, grandes historias, grandes nombres y uno de ellos, profesor Urrego, Egan Bernal. Está listo nuestro numeral, nuestra etiqueta numeral. A Egan, le digo, ¿qué le quiere decir usted a nuestro campeón Egan Bernal? ¿Qué le quiere transmitir numeral? A Egan le digo, lo vamos a leer, fuerza campeón y por supuesto y escuchamos también lo que le dice Diego Camargo al campeón del Tour de Francia, Egan Bernal. Esto le dijo Diego Camargo, campeón de la Vuelta de la Juventud y campeón de la Vuelta a Colombia. Nada, que mucho ánimo, que las cosas siempre pasan por algo, pero que con perseverancia vuelve a estar en la carretera que es lo más importante y seguir cumpliendo sus sueños. Todavía faltan muchos sueños por cumplir para Egan. Muchas gracias a quienes van a interactuar con nosotros, a quienes ya lo han hecho. En el numeral a Egan le digo, nosotros le queremos decir que lo acompañamos de todo corazón, con todo el respeto necesario a su proceso de rehabilitación integral. Tanto en lo físico como en lo psicológico, Egan necesita de la necesaria tranquilidad para llevar a cabo un proceso que no será de un día para otro. él tiene la fuerza física y mental suficiente para superarlo y ojalá sin hablar de tiempos porque esto no es posible, lo volvamos a ver siendo el campeón que ha sido y brindándonos mucho de lo que ya nos ha brindado. Así que seguiremos interactuando con todos los televidentes, con ciclistas, con entrenadores que ya se han referido para precisamente expresar su mensaje al gran campeón colombiano. el numeral a Egan le digo. El amor perfecto a veces no es como lo pintan, como el amor de Wilson y Adriana y la música será el lenguaje que los mantendrá unidos. Conoce más de esta historia en Tela de Dico hoy después de pura sangre. El campeonato nacional de ruta en territorio Rizalaldense a través del canal RCN que es el canal oficial del ciclismo en Colombia con la Federación Colombiana de Ciclismo que agradece al Ministerio del Deporte, a la Alcaldía de Pereira, a la Secretaría del Deporte de Pereira, Más Deporte, a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, a la GW, a la Policía Nacional de los Colombianos Azura, a Suárez y Andina, igualmente a Postobón por el apoyo para la realización de los campeonatos nacionales de ruta 2022, historia que data del año 1946 cuando Efraín Forero precisamente se abrían estos campeonatos nacionales de ruta en Cali. Estaremos pisando el día de mañana parte norte del territorio Vallecaucano. Ya en lo que hace referencia a la ruta que haciendo ya el trabajo Daniel Jaramillo sobre su bicicleta, este corredor de la selección de Antioquia al Team Legalagro. Aquí está haciendo el trabajo el despliegue físico cuando cumple el primer minuto de carrera esperando a Raúl Sanabria del Instituto Club Saavedra. Es el ciclista al que estamos esperando. Vamos a jugar también con lo que hace referencia a la llegada de la categoría Sub-23 Terreno totalmente llano aquí para Daniel Jaramillo concentración absoluta para el corredor de la selección de Antioquia al Team Legalagro Profesor Urrego. Sí señor, aquí vamos a seguirle la huella como usted dice a la categoría Sub-23 Élite Hombres que por el momento está dominada por Brian Clavijo de la Liga de Ciclismo de Bogotá pues que ha tenido que hacer un poco digamos de maromas para poder tener su equipo en el nacional aún no tiene el reconocimiento deportivo pero a través de padres de familia y clubes y empresas privadas como JB fue posible la presencia del ciclismo bogotano y están dominando Brian Steven en este momento Clavijo hace el mejor tiempo con 41-33 el segundo tiempo lo hace otro otro bogotano precisamente que es Fabián Espinel Fabián Espinel que pierde por 45 segundos y el tercer lugar lo está haciendo un nariñense que se llama Julián Bastidas y está perdiendo por un minuto y 25 segundos gana lejos este bogotano Brian Clavijo en el punto de partida se viene una una delegación una marca que ha empezado ya a hacer un trabajo importante en territorio ecuatoriano lo hicieron también en territorio venezolano el equipo del Team Banco Guayaquil del territorio ecuatoriano representado por Víctor Hugo Peña el del campeón el equipo del campeón Richard Carapaz entonces ya en la plataforma de salida Carlos Gutiérrez ese corredor del equipo del Sundar Aragua que está rodando completa el primer minuto ahí ven los colores ustedes para Carlos Gutiérrez es un muchacho santandereano que me hace recordar a Carlos Emilio Gutiérrez que fue una gran figura del ciclismo santandereano bueno Santander es riquísimo en la historia ciclística del país desde Severo Hernández Chispitas Duarte pues Víctor Hugo Peña Federico Ortiz Alfonso Flores el inolvidable campeón del Tour de la Avenida del 80 es una historia muy rica bueno pues aquí está Carlos Gutiérrez integrante del equipo del Team Banco Guayaquil este equipo es ecuatoriano claro Carlos Emilio está representando su departamento el departamento de Santander hay un sabor único que nos gusta a todos el sabor de manzana postobón manzana postobón nos une el sabor las cremas aclarantes resecan la piel teatrical te lo puede decir a la cara teatrical aclaradora con células madre aclara la piel mientras hidrata intensamente tu piel el 74% de las mujeres notaron el tono de su piel más unificado teatrical con células madre vida que genera vida en tu piel muy bien aquí la partida se desprende de la rampa de salida de la plataforma el pedalista Hernando Borges ahí está rodando el corredor boyacense de Úmbita 29 años con una serie de equipos un pasado por equipos muy reconocidos y un trabajo extraordinario en Europa claro en Europa desde el año pasado corre el lote nacional nuevamente si señor bronce en el campeonato nacional de ruta sub 23 y bronce panamericano también sub 23 en la ruta bueno ahí está precisamente acompañando a este corredor la producción del canal RCN el canal oficial del ciclismo el helicóptero que hace el acompañamiento al corredor de Úmbita Hernando Borges Sebastián James profe tenemos nuevo mejor tiempo en la categoría sub 23 Joan Porras de la liga de ciclismo de Bogotá padrinado por el Colombia tierra de atletas marcó un tiempo de 39 24 39 24 y desplaza a Brian Clavijo y también Santiago Vélez de la liga de ciclismo de Rizaralda escaló a la segunda casilla por Ares Plata con un tiempo de 41 10 cambio James gracias Sebastián estamos hablando entonces del mejor tiempo empleado 39 24 para la categoría sub 23 sí señor ahí van llegando y van irán apareciendo poco a poco Anderson Arboleda que partirá de último es el gran favorito para imponerse en el día de hoy también Germán Darío Gómez Arboleda es del equipo del EPM Scott y Germán Darío Gómez del Colombia tierra atletas GW Shimano aquí también es interesante en esta categoría sub 23 mirar que tenemos que talento hay para poderlo trabajar aunque en esto hemos flaqueado mucho no sabemos conducir a quienes tienen este talento especial para las pruebas cronómetro y bueno hemos desperdiciado mucho talento pero esperemos igualmente que aparezca aquí en esta en rama sub 23 pues sí varios nombres con los cuales pueda contar el ciclismo colombiano en esta difícil modalidad sobre todo cuando se habla de las carreras de tipo del proceso del ciclo olímpico es muy importante aquí y también cuando son corredores de la alta competencia pues siempre habrá tramos contra el reloj y ahí en general pues sufrimos perdemos algunas veces también hemos ganado ahí está por el momento el hombre que ocupa el mejor tiempo pero ya lo han ya lo han mejorado era Brian Clavijo el hombre que estaba ahí en la silla caliente pero ahora es ya nos lo informa desde el sitio de meta Johan Fernando Porras del equipo de la Liga de Bogotá quien hace un tiempo de 39 minutos y 24 segundos le gana lejos a Clavijo le gana exactamente por 2 minutos y 9 segundos 2 minutos y 9 segundos el mejor tiempo era 41-33 bueno ya después había llegado Vélez con 41-10 pero ahora este 39-24 es un muy buen tiempo muy buen tiempo pero ahora hay que esperar si señor hay mensajes hay mensajes para nuestro campeón Egan Bernal numeral a Egan le digo que le quiere decir usted a nuestro campeón Egan Bernal si decía una de nuestras televidentes faltan muchos sueños todavía tenemos muchos como Egan tiene sueños nosotros tenemos las esperanzas sembradas en Egan Bernal numeral numeral ¿qué le digo a Egan? a Egan le digo que como es conocimiento de todos las peores batallas se lo dan a sus mejores guerreros y esta es una situación que lo hace para fortalecer su fuerza su corazón su espíritu y su alma así que le deseo lo mejor y espero pueda volver más fuerte a Egan le digo que eres toda una inspiración y todo el equipo del Valle te espera nuevamente en las carreteras a Egan le digo mucha fuerza mucha fortaleza en esta situación yo sé que va a poder salir de esto le enviamos mucha fuerza desde Nariño y muchos abrazos lo admiramos mucho es nuestra inspiración para estar en este deporte Egan sos un titán y ya lo demostraste muy bien numeral a Egan le digo nuestro ministro del deporte también vinculado pero por favor el mensaje para nuestro campeón Egan Bernal pues me parece bien interesante el señor ministro pues ha sido un impulsor de este proyecto que viene ya también de tiempo atrás y ha apostado también para este año muy fuerte por el tema ciclístico apoyando irrestrictamente la pista la pista con un programa también muy interesante que es el PAD la ruta igualmente coayudando al equipo del Colombia Tierra de Atletas tanto en el campo nacional como internacional y ya lo decíamos en el campo femenino y masculino en la pista pues igual en el paracycling también intervienen en el ministerio así que el señor ministro estuvo el año anterior en la copa de las naciones y también en los panamericanos y obviamente que se ha fijado bien en lo que significa el ciclismo como deporte lo que significa también para para el país bueno en acción vemos a Bernardo Suaza uno de los buenos ruteros del país que representa al club super giros del departamento del valle sí señor ahí está Joan Porras el mejor tiempo 39-24 hablamos de la categoría sub-23 mejor tiempo con un tiempo empleado entonces de para este corredor 29 no estábamos hablando no 39-24 precisamente el mejor tiempo por eso se sienta ahí en la silla caliente vamos a ver aquí se prepara corredor en la rampa en la plataforma de salida Marvin Angarita sí señor del CM Team ahí está se desprende de la rampa comienza el trabajo sobre la bicicleta pantaloneta negro totalmente uniforme negro con algunos vivos cascos rojos y sale levantado sobre la máquina el pedalista Marvin Angarita del CM Team que dirige Jorge Arbeláez comienza a devorar ya la cinta alfáltica recordemos el recorrido 38 kilómetros 300 metros que parten aquí del ingenio de Risaralda un complejo extraordinario que tuvo sus inicios en la industria por allá en el año 1963 que en los 80 pues tuvo grandes retos por el tema de la producción no de la materia prima pero bueno ya en el 2019 totalmente restablecido recibe el premio y el reconocimiento a la excelencia ambiental y es la manera como ha ido trabajando el ingenio de Risaralda aquí muy cerquita precisamente a donde está el punto de partida de esta prueba contra el reloj solo las cremas caras funcionan teatrical te lo puede decir a la cara no necesitas gastar una fortuna para cuidar tu rostro teatrical antiarrugas tiene células madre reduce arrugas humecta y deja la piel visiblemente más joven teatrical antiarrugas es accesible y funciona teatrical vida que genera vida en tu piel a partir de los 35 años tu pelo comienza a envejecer tío nacho antiedad con el poder de la jalea real que ayuda a combatir los signos de la edad un pelo más fuerte más resistente más flexible más manejable recobra la apariencia de un pelo más joven con tío nacho antiedad con jalea real para un pelo realmente saludable pero se metieron hablando aquí con el profe sí claro el equipo del CM Team Nectar para tenerlo claro es esta esta nueva marca que llega a ser parte del equipo del CM Team Nectar ahí estaba precisamente acompañando acompañamos a Marvin Angarita Juan Saavedra el norte santandereano está este viene dirigido por Raúl Saavedra y Alexis Méndez ahí está pantaloneta negra cabiseta blanca larga casco totalmente blanco y comienza ya entonces aquí en medio de estos cañaduzales cañaduzales extraordinario aquí las imágenes que muestran nuestra producción del canal RCN que es el canal oficial del cicletmo en Colombia sí señor pues usted ya hizo la lista de 24 corredores que están inscritos en esta categoría superior ya en el caso de Angarita llevamos la mitad de los corredores tomando la partida cada dos minutos aquí el gran candidato el gran favorito es precisamente Daniel Martínez que se ha revelado precisamente como uno de nuestros mejores hombres en esta modalidad también en el campo internacional Walter Vargas es el mejor del lote nacional en el lote nacional difícilmente pierde una carrera contra el reloj es uno de los talentos que yo diría que se ha desperdiciado nunca se pudo encontrar el camino como para explotar su mejor condición no sé si a nivel de equipo aquí a nivel de equipo en el exterior tal vez no encontró el camino y la mejor oportunidad pero no hay duda que siempre ha sido un talento extraordinario entonces yo diría que la medalla de oro está en juego entre estos dos hombres Diego Camargo es un joven viene a ganar la vuelta de la juventud y la vuelta a Colombia hizo el año anterior su primer año con el Education First este es el segundo habrá que esperar a ver cómo evoluciona y luego viene un muchacho que es Víctor Ocampo él puede meterse en la pelea puede meterse también es dueño de un talento especial va a correr con la camiseta del Team Medellín y es antioqueño Rodrigo Contreras es otro de los hombres que hay que mencionar acaba de llegar luego de haber hecho parte del equipo del Astana y se ha encrustado en el equipo del EPM esa es la lista Frankie Osorio también ya fue medallista en un campeonato nacional es un gigante es un tractor indiscutiblemente anda muy bien Brian Gómez es otro corredor del lote nacional fuerte en esta clase de ejercicio y Omar Mendoza cierra la lista de los hombres que van a pelearse las tres medallas Esteban Chávez pues no me parece que tenga el fuelle suficiente para enfrentarse a hombres como Daniel y como Vargas pero ante todo es dueño de una clase extraordinaria y aquí arranca más bien su temporada y estrenando camiseta con el Education First Sí señor vea usted la variante hacia Anser Manuevo en el departamento del Valle del Cauca terreno totalmente llano ha partido Luis Daniel Sea el corredor del municipio de Tibasosa también corrió en territorio europeo fue décimo en una vuelta de la juventud vamos a ver lo que está haciendo ya Luis Daniel Sea el trabajo sobre la máquina no es lo mismo cocinar que cocinar en Master Chef Celebrity 22 celebridades están listos para enfrentarse en la cocina más importante del mundo Master Chef Celebrity gran estreno este lunes 21 de febrero a las 8 de la noche Master Chef Celebrity no se desconecten con las celebridades aquí estamos en el canal RCN viviendo las emociones del ciclismo el campeonato nacional de ruta quienes son los que llevarán esa tricolor por las diferentes carreteras colombianas europeas y esta rotonda extraordinaria que nos enseña aquí la producción del canal RCN ahora viene el representante de la liga de ciclismo de caldas que dirige Rubén Darío Beltrán ahí está John Rodríguez con el dorsal número 98 se prepara sobre la plataforma de salida le están faltando exactamente 20 entra en los últimos 20 segundos para este corredor que se llama John Rodríguez John Rodríguez quien nació en la ciudad de Manizales campeón olímpico de la juventud corrió en Francia también y con Raúl Mesa lo ha ido formando lo ha ido llevando corredor del EPM y ahora representa por supuesto con la liga de caldas que dirige Rubén Darío Beltrán ahí está una parte despedimos a John Anderson Rodríguez de la liga de ciclismo de caldas y corre por caldas pero repito favorece y está en su bicicleta Skoll dirigido por Rubén Darío Beltrán haciendo el trabajo el dorsal número 98 nosotros los invitamos a una nueva pausa y volvemos con este campeonato nacional de ruta que se vive en territorio rizaraldeense pero mañana pisaremos el norte de la zona del Valle del Cauca tendremos cuatro días de ciclismo de emociones aquí en este campeonato nacional de ruta numeral numeral a Egan le digo que le dice usted a nuestro campeón lo leemos volvemos aquí estamos de vuelta en el canal RC en el canal oficial del ciclismo en Colombia hay novedad ya vamos a ir en cuestión de segundos con Sebastián Araujo porque hay un mejor tiempo hablando de la categoría sub-23 profe si señor es Juan Manuel Barbosa 38-49 y pasa a encabezar pasa a ser medalla de oro el segundo lugar por ahora es para Borras con una diferencia de 11 y 24 35 segundos y el tercero para Fran Flores de Rizaralda a una diferencia de un minuto y 11 segundos está por terminar la carrera hago una aclaración Fabián Fabián Espinel no es de Bogotá es corredor boyacense no puedo cambiar el origen y la región de cada uno de estos muchachos así que va a terminar esto con por el momento victoria para Juan Manuel Barbosa tiempo 38-49 Sebastián profe si acá me encuentro precisamente con doña Saudit la mamá de Juan Manuel Barbosa una familia de Montelíbano Córdoba que le apuesta a su hijo al ciclismo doña Saudit las sensaciones que tiene de ver en estos momentos a su hijo con el oro nacional su 23 le digo que no tengo palabras de verdad han sido mucho demasiado 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 apoyo su su papá lo ha dado todo para que él esté su hermano también o sea es de toda la familia verlo a él mucho esfuerzo demasiado entregado sacrifica mucho nosotros como familia también hemos estado siempre ahí al lado de él y te digo que esta sensación es indescriptible indescriptible de verdad se me sale la lágrima de verlo a él hoy coronarse campeón porque ha luchado demasiado demasiado felicitaciones muchas gracias muchísimas gracias a ustedes por el apoyo de verdad que si esto los nacionales de ciclismo por el canal rcn james profe continúen ustedes con más que bueno profe no que bueno la familia vea usted quien lo creyera de montelíbano córdoba el deporte el deporte en general y el ciclismo en particular bueno no voy a hacer ni siquiera excepciones todos los deportes despiertan esta clase de sentimientos detrás de cada deportista hay una historia de familia de sacrificio de esfuerzo de apoyo de entrega familiar la vecindad bueno ya un poco más arriba pues el estado a través de sus patrocinios en fin de múltiples maneras pero que rico que bueno oír hablar una madre de esta manera en estos términos porque eso se expresa exactamente que es el sacrificio que se hace muy bien nuestros televidentes numeral nuestro ciclismo ya también comienzan a participar Zaira Fuentes dice palante nuestro campeón que los colombianos estamos hechos de verraquera si señor Javier Oliver también en las carreteras un monstruo en la lucha por la vida un super dotado pero primero Dios volverás a ser campeón eso lo esperamos Egan aquí estamos Rafa Torres también mucha fortaleza con la ayuda de Dios te vas a recuperar bendiciones a Egan le digo numeral a Egan le digo aquí nos vamos a preparar se va Víctor Campos si señor uno de los que más espero viene de la categoría su 23 ahora ya como élite vamos a ver cómo se mide ya en la categoría superior viene siendo una carrera una carrera interesante así que estaremos muy pendientes de ello hablando de victorias y el campo internacional celebremos entonces hoy que Fernando Gaviria ha ganado la primera etapa del Tour de Oman se le ha ganado al embalaje a Mark Cavendish que el año pasado fue el hombre tour se ganó 4 y por su parte Filipo ha ganado en la primera etapa del Tour de la Provence en Francia donde convirtieron Nairo Quintana e Iván Sosa que perdió 40 segundos Nairo y Sosa 1-0-3 frente a un especialista como gana no es grave la carrera se define de otra manera no en la contrarreloj la producción desde las alturas acompañando a victor alejandro campo giraldo ahí está el corredor que viene que corre por el cine medellín epm que dirige en esta oportunidad andrés agudelo no primer campeón latinoamericano de la vuelta a portugal junior este joven que lo ven ustedes en pantalla haciendo el trabajo se llama victor alejandro campo giraldo joven talento nacido en el municipio del carmen de viboral otro carmelitano en territorio antioqueño ha hecho un trabajo grande extraordinario en territorio portugués y aquí lo vemos en el campeonato nacional de ruta en territorio de riseralda con sabor a café también sabor a café sabor a caña aquí está el corredor precisamente nacido en el carmen de viboral en el oriente del territorio antioqueño la piel puede presentar diferentes manchas causadas por el sol la edad o el acné para desvanecerlas desarrollamos cicatricure antimanchas con ph resorcinol y protección fps actúe la epidermis disminuyendo manchas utilízala en la mañana y en la noche y en cuatro semanas notarás los resultados cicatricure crema antimanchas la ciencia que cuida tu piel este es el jabón asepsia que tiene efecto mascarilla exfoliante lo aplicas como jabón y lo dejas actuar unos segundos como mascarilla su ácido salicílico y esferas de joclova elimina puntos negros y combate imperfecciones muy bien aquí la partida se va comienza se levanta el vuelo para el corredor Rodrigo Contreras el del EPM Skoda ahí está Rodrigo Contreras el de Villapinzón Cundinamarqueses 27 años corrió por el Cuidexte en la Astana ahora para el EPM su campeón de la contrarreloj su 23 en el año 2014 campeón panamericano en el mismo año Sebastián hay noticias usted con los tiempos los guarismos primero usted licenciado si señor atención que Juan Manuel Barbosa gana la medalla de oro con 38.49 segundos Johan Porras y tercero Santiago Mesa David Mesa corredor de la liga de Boyacá así queda entonces el oro la plata y el bronce de acuerdo a mis cronometrajes y a todo lo que he hecho aquí Sebastián nos ratifica si profe James y acá me encuentro precisamente con uno de los escultores de este talento Juan Manuel Barbosa su padre Manuel Barbosa felicitaciones un set un nacional su 23 en casa muchísimas gracias muy contento la fea para ha sido el trabajo de muchos años de sacrificio disciplina entrega creo que Juan Manuel lo tiene bien merecido la alegría con doña Saudí nos lo vimos brincando acá en la línea de meta cuando se enteraron que su hijo estaba en el primer lugar muchísimas gracias muy contento muy emocionado pero gracias a Dios por permitir este triunfo el día de hoy muy agradecido sextamente bueno cordobanal si a toda la gente de Montelíbano un saludo muy especial que desde muy pequeño lo apoyaron y lo acogieron para que él fuera un ciclista gracias muy amable Juan Manuel Barbosa hijo perdón padre de Juan Manuel Barbosa felicitaciones los campeonatos nacionales de ciclismo por el canal RCN James profe cambio muchas gracias nuevo campeón entonces de la contrarreloj sub 23 se llama Juan Manuel Barbosa del orgullo paisa antioqueño aquí ya está haciendo el trabajo partimos aquí toda la producción del canal RCN el canal oficial del ciclismo en Colombia se ha ido Dieguito Camargo ha partido el de Tuta el chino fuerte de Tuta 23 años actualmente corre para el equipo del education en el 2020 se consagró campeón de la vuelta a la juventud que terminó en Chipaque y ese mismo año campeón de la vuelta a Colombia que terminó en Santelena en territorio antioqueño con el equipo de Colombia tierra de atletas el año anterior fue subcampeón nacional contra reloj es Diego Camargo que ya comienza aquí precisamente en esta recta donde se pierde Dieguito Camargo el del education porque todos cabemos en la vía hagamos del respeto y la corresponsabilidad nuestra coequiperas en el camino a todos nos esperan en casa ministerio del deporte porque si es posible ser vía amigables conductores ciclistas motociclistas y peatones hagamos de la vía un espacio amigable sin excusa sin prisa primero la vida Colombia en bici una estrategia del ministerio del deporte aquí está Diego Camargo el de Tuta Héctor la dirección de tránsito y transporte de la policía nacional invita a los motociclistas a hacer uso adecuado del casco de seguridad teniéndolo totalmente abrochado y totalmente cerrado es un honor ser policía cada vez veo más cerca a los 50 pero también me veo con amor probé de todo en dermocosmética hasta que mi dermatólogo me recomendó Cicatricure Gold Lift Cicatricure presenta su primer contorno dúo para ojos y boca tratamiento con péptidos con oro calcio y silicio que te ayuda a reducir arrugas pedioculares y código de barras en 6 semanas redujo las arrugas de aquí y de aquí Cicatricure Gold Lift muy bien entonces con la llegada de Juan Carlos Castaño del equipo de Camacho Premium 4W de Rentacar con la llegada de Gómez de Arboleda nos vamos a meter entonces ya mi estimado Sebastián Araujo en lo que hace referencia a la llegada de la categoría élite aquí se va Walter Vargas ya comienza Walter Vargas a hacer el trabajo del Carmen de Vioral 30 años campeón para americano contra el reloj nacional 2016-2018 campeón de la vuelta a Uruguay en el 2019 campeón nacional 2021 ahí está Walter Vargas es el sí señor es el actual es el hombre defensor del título mecánicamente muy bien dispuesto muy bien dispuesto definitivamente pues el ciclismo nacional aparte de los corredores élite de los corredores como Esteban Chávez también goza de en el mercado de lo último en tecnología nada que envidiarle la bicicleta aerodinada la bicicleta especialmente confeccionada así para esta clase de esfuerzos prácticamente no sé si decir ahora la medida ya no lo es tanto ahora las bicicletas como las camisas y alguna ropa S, M y L y se arregla la estatura con la longitud de la caña del sillín y la caña del manubrio entonces antes si se hacía sobre medidas la bicicleta cuando se fabricaba en acero los grandes fabricantes le tomaban la medida con el metro directamente al cliente y se hacía de acuerdo a la longitud de sus extremidades estilo sastre uno de los más grandes fabricantes de ciclismo de bicicletas del mundo cumplió ayer 90 años Ernesto Colnago vivito y coleando entero física y física y mentalmente un hombre envidia le deseo a ir Daniel Martínez el gran favorito el inolvidable compañero de Egan Bernal tres salga dale la salida dos uno y rueda ya se va Danielito Martínez comienza a hacer el trabajo el bogotano escalador pero contrarrelojista también ahí está Daniel Martínez en 2018 su campeón contrarreloj se hay que desembrar también está montando su bicicleta pinarelo comienza a hacer el trabajo aquí el corredor bogotano con el uniforme del INEOS el compañero inseparable de Egan en tierras europeas y ya está rodando Danielito Martínez aquí ganador del criterio endofiné ganador de la etapa parís Niza bueno muchos pero muchos títulos aquí para el corredor bogotano que está vamos a ver escuchamos hablar de la crono precisamente los pormenores las expectativas hablando de la crono esto nos dijo Daniel Martínez de las expectativas que tiene ya en este recorrido que empieza a desempeñar sobre los 38 kilómetros 300 metros en el norte en el norte del departamento de Rizaralda esto nos dijo Daniel que ahí es todo el día pedalear la técnica la posición cuenta muchísimo así que es una crono bastante interesante ya estamos estudiando un poco los rivales pero hay exigencia bueno se estudian los rivales y también las exigencias del recorrido va a salir Esteban Chávez un gran campeón del ciclismo colombiano para el mundo estrena camiseta cambió de equipo estuvo 8 años en el Bike Exchange en el Green Edge bueno un hombre de una popularidad que se ha ganado dentro y fuera de las carreteras por su generosidad por la fundación que acompaña en varios campos y bueno a desearle la mejor de las suertes en esta nueva temporada hay tiempo intermedio que es el mejor Bernardo Suaza 23 minutos 16 segundos se va a ir Esteban bueno se va a ir el chavito el abrazo para toda la gente en la fundación Esteban Chávez ahí está ya rodando el corredor bogotano Esteban Chávez Esteban Chávez el mejor año de Esteban Chávez fue el 2016 puede ser tercero pues hombre si cuando uno se subía al giro al podio del giro y al podio de la vuelta a España no puede quejarse y fuera de eso después gana una de las carreras monumentos es el único colombiano que ha ganado una carrera monumento que fue precisamente el giro de Lombardía y gana sí señor del giro de Lombardía se lo ganó a su compañero de ahora de equipo a Rigoberto Urán que fue el tercero Diego Rosa fue el segundo y Urán fue el tercero llegaron los tres al embalaje en esa carrera que bien que bien para el chavito ahora lo tenemos en el norte del departamento de Risaralda don Héctor y cerramos la página han partido ya todos los 24 en competencia de la prueba contra reloj elite en el campeonato nacional de ruta ahora que la edad no importa ahora que sabes lo importante que es cuidarte ¿por qué parar? nutre tu fuerza con Ensure Advance su fórmula única con nutrientes claves como el HMB ayuda a mantener y recuperar la masa muscular que se pierde por diversas causas toma Ensure Advance y nutre tu fuerza todos los días tratas de taparlas pero sabes que todo el mundo te está viendo las marcas sí hija sé lo que sufres por los granos y por la piel grasa lamento verte lo heredado pero hoy tú si tienes asepsia gen con asepsia te voy a ayudar a evitar que los granos y la grasa te dejen marcada si los granos y la piel grasa están en tus genes nuevo asepsia gen bueno sería sería muy bueno hacer el recorder y el resumen de lo que ha pasado esta mañana en la prueba contra el reloj en las diferentes categorías que inició recordemos sobre las 9 y 10 minutos de la mañana con la prueba contra el reloj en la dama sub 23 medalla de oro para la corredora mariana herrera del equipo de la liga de ciclismo del departamento del valle el bronce para jennifer sánchez de la liga de ciclismo de bogotá la medalla de bronce para una corredora del cm team néctar estefanía sánchez la categoría élite en damas la medalla de oro para lina marcel hernández de colombia tierra de atletas bronce para jessica tatiana dueña del equipo de la vinal carmen de viboral en el oriente antioqueño la tercera posición la medalla de bronce para camila balbuena de la liga de ciclismo de bogotá mientras que en lo que hace referencia a la categoría sub 23 en los hombres en varones medalla de oro para juan manuel barbosa del orgullo país antioqueño un muchacho del departamento de córdoba mire usted y se lleva la presea de oro en la sub 23 la prueba contra reloj la segunda posición entonces para joan porras la tercera posición medalla de bronce en la sub 23 hombres para un corredor de la liga de ciclismo de boyacá que se llama david santiago mesa vivimos el campeonato nacional de ruta que acompañamos a walter vargas que está haciendo ya el trabajo sobre la máquina y nosotros los invitamos a una pausa y estamos de vuelta aquí al canal RCN el canal oficial del ciclismo en colombia aquí estamos de vuelta en el campeonato nacional de ruta en el departamento de riseralda a través del canal RCN el canal oficial del ciclismo colombiano ya están rodando todos haciendo el ejercicio en la prueba contra reloj hombre y máquina en esta prueba que nos depara grandes sorpresas novedades las tendremos aquí licenciado Héctor Urrego aquí está precisamente acompañando estamos acompañando a walter vargas del team medellín epm vargas el año anterior ganó con un tiempo de 43 minutos y 29 segundos el mismo recorrido 43 29 en este momento el mejor registro lo está haciendo brian gómez ya estamos en el área donde mencioné los favoritos mendoza gómez o franquio sorio víctor ocampo rodrigo contreras díguo camargo walter vargas daniel martínez y el mismo esteban chávez por ahora el mejor tiempo lo hace brian gómez le gana por 4 segundos a omar mendoza hace 23 minutos y un segundo en la mitad de carrera brian gómez le gana por 4 segundos a omar mendoza el tercero era o es bernardo suaza quien hizo 23 minutos y 16 segundos está perdiendo por 11 segundos suaza con el mejor registro que es brian gómez vamos a esperar el tiempo de franquio sorio y luego también el de bueno los restantes de víctor ocampo aquí estamos esperando ahora el próximo corredor que es el julián cardona hombre del equipo del avinal carmen de vigoral a ver yo lo tengo en 58 54 no ratifica los tiempos sebastián yo tengo aquí extraoficial james profe 58 54 lo escuchamos julián cardona del avinal carmen de vigoral que acaba de cruzar acá la línea de meta en la virginia se ubica en el segundo lugar con 48 55 48 55 en estos momentos han llegado apenas 5 unidades de esta categoría élite y el liderato lo mantiene juan osorio con un tiempo de 46 56 46 56 el mejor tiempo hasta el momento bueno si si perdón yo dije 58 y es 48 no el registro bueno muy bien entonces ahora a la espera juan felipe osorio 46 56 están aquí entregando extraoficialmente bueno sigamos entonces vamos a acompañar a este astro del ciclismo Esteban Chávez Esteban Chávez ahí está el bogotano toma muy bien la curva aquí sobre la izquierda se le hace el lanzamiento tratando precisamente de recortar el tiempo la distancia la diferencia aprovechando cada ventaja que le brinda este tramo carreteable reiteramos sobre 38 kilómetros 300 metros aquí quien llega este corredor Daniel Jaramillo si señor Daniel Jaramillo de la selección antioqueña lo tengo con 48 13 48 13 confieso que tengo un pequeño desfase aquí por el delay y todo esto pero Sebastián nos da el tiempo oficial lo tengo con 48 13 a Daniel Jaramillo sería el mejor tiempo hasta el momento Sebastián profe si cruza la línea de meta Jaramillo estamos a la espera todavía del tiempo oficial ya lo vamos a tener contados segundos y segundo segundo Jaramillo parcialmente con 48 15 48 15 el tiempo de Daniel Jaramillo bronce hasta el momento como ciclista si señor gracias Sebastián como ciclista tiene derechos y deberes siempre usa el casco bien abrochado utiliza el reflectivo lo reflectivo respeta las señales de tránsito un mensaje del Ministerio del Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad de Alba bueno ese pedaleo pequeña estatura poco peso corporal es lo que nos hipoteca muchas veces grandes resultados en las etapas crono por más multiplicación que se use igual no es lo mismo empujar esas multiplicaciones con un peso corporal de arriba de los 70 kilos con una estatura también de unos 75 unos 78 ahora estamos aquí con Carlos Gutiérrez exactamente y es el próximo hombre en hacer su arribo aquí y luego entra Borges a ver en mitad de carrera el mejor tiempo lo hace Rodrigo Contreras Rodrigo Contreras a quien habíamos anunciado ahí muy parejito ¿no? a ver baja está abajo de los 23 minutos 22 minutos y 23 segundos lejos le gana por 38 segundos a Brian está lejos bueno era previsible habíamos hablado de estos nombres Rodrigo antes de irse a Europa gran pasista y eso no se puede perder va a llegar Carlos Gutiérrez en este momento entonces tiempo 48 minutos y 20 segundos Gutiérrez 48 20 a ver entonces Sebastián no ratifica los tres primeros profecía en estos momentos mientras se tabula el tiempo de Carlos Gutiérrez tercer mejor tiempo hasta el momento en la parrilla de clasificación 48 27 48 27 para Carlos Gutiérrez de el Team Banco de Guayaquil primero entonces para colocar en orden un poco la clasificación élite Juan Osorio con 46 56 segundo Daniel Jaramillo con 48 15 y tercero Carlos Gutiérrez el hombre que acaba de cruzar la línea de meta con 48 27 James profecambio a ver viene Borges Borges también con un registro por debajo de los 48 minutos por debajo de los 48 va a pasar en este momento bueno lo tengo con 47 17 a ver entonces lo ratificamos allá en el sitio de meta correcto profe 47 17 el tiempo de Hernando Borges del Team EPM Scott segundo mejor tiempo hasta el momento todavía no pueden derribar la marca que colocó en el reloj Juan Felipe Osorio viajar y conocer nuevos lugares es mi sueño y cuando el dolor llega tomo Advil Max potente analgésico que actúa en el origen del dolor aliviando el dolor asociado a la inflamación para seguir disfrutando la vida Advil tú eres más grande que el dolor llegaron las nuevas compotas nature baby by heat desde 1500 pesos compotas hechas con pulpa 100% de fruta te las recomiendo a ti quedas todo por tu vida nature baby by heat desde 1500 pesos compotas de verdad para super mamás bueno muy bien al tiempo de camargo ahí lo veíamos a diego camargo lucía muy bien sobre la bicicleta este es walter vargas que defiende walter vargas que defiende su título de actual campeón de la crono del año anterior walter vargas del team medellín epm recordemos el año anterior empleó un tiempo en este mismo recorrido de 43 29 y ahí está haciendo ahora el trabajo sobre la máquina walter vargas en 21 minutos está en este momento walter vargas bernardo suaza por su parte está en 44 minutos 44 y el mejor registro es 46 56 suaza debería debería creo yo haber suaza en la parte intermedia suaza 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 hizo 23 16 y osorio hizo 28 25 33 o sea no creo que a pesar de que llegue suaza me parece que se va a mantener osorio el próximo hombre en meta será bernardo suaza acompañamos a walter vargas perfectamente ubicado gran experiencia en esto de los tramos contra reloj ahora pasemos a daniel martínez también perfectamente acomodado en el equipo de ineos al cual pertenece pues lo experimentan todo para mejorar en este aspecto tanto que eso era lo que estaba entrenando egan bernal cuando sufrió ese lamentable accidente numeral a egan le digo ahora que la edad no importa ahora que sabes lo importante que es cuidarte por qué parar nutre tu fuerza con ensure advance su fórmula única con nutrientes claves como el hmb ayuda a mantener y recuperar la masa muscular que se pierde por diversas causas toma ensure advance y nutre tu fuerza todos los días mami estoy perdiendo mis poderes ante una deshidratación por vómito y diarrea elige pedialite max 60 que gracias a su balance de componentes rehidrata de forma rápida y efectiva pedialite el más recomendado por médicos en Colombia estamos de vuelta estamos esperando Héctor a Bernardo Suazal de super giro la alcaldía de Marisales que dirige el UFO Luis Fernando Tálvaro mejor tiempo mejor tiempo Suazal 46 46-12 mejor tiempo de Bernardo Suazal sí, sí señor 46 minutos 12 segundos ahora pues ha mejorado mucho en la segunda parte en la mitad de carrera pues frente a Osorio Suazal perdía 23-16 y 23-53 entonces sí desde un comienzo estaba estaba mejorando por 17 segundos le ganaba Suazal a Osorio en mitad de carrera y aquí con su 46-12 le gana por 44 segundos mejoró muchísimo en la segunda fracción Bernardo Suazal que pasa entonces a encabezar por el momento es medalla de oro el nombre de Supergiros el equipo del bueno Montoya y alcaldía de Manizales a Rubén Darío Beltrán 46 minutos y 12 segundos entonces es el mejor tiempo esperamos ahora Marvin Angarita no hacía mejor tiempo en mitad de 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 carrera luego Juan Sebastián Saavedra así está la clasificación hasta el momento las medallas con 46-12 Bernardo Suazal de Supergiros alcaldía de Manizales para el oro para la plata Juan Osorio con 46-56 y la medalla de bronce para el corredor Hernando Borges con 47-17 los mejores guaridmos en la élite contra reloj en el campeonato nacional de ruta una pausa y volvemos bien señoras y señores volvemos con el campeonato nacional de ruta este es el campeón de la vuelta a la juventud campeón de la vuelta a Colombia se llama Diego Camargo en el año 2020 se hizo el doblete Diego Camargo y aquí está trabajando sobre la máquina don Héctor hay expectativa con lo que pase con los tiempos de Diego de Chavito atención a lo que pase en mitad de carrera el primero allí es Daniel Martínez el candidato de todos el candidato de todos 21-49 el segundo es Esteban Chávez que empuja una altísima multiplicación a pesar de su corto peso y estatura pero se defiende muy bien pierde solo por 4 segundos con Daniel Martínez y el tercero es Diego Camargo Diego Camargo que hace 22 minutos y 6 segundos o sea que pierde 11 y 6 17 segundos con Daniel Martínez con Daniel Martínez así está la carrera en este momento Walter Vargas pues no no aparece entre los 3 primeros en mitad de carrera así está la situación entonces Daniel es oro en mitad de carrera Chávez es plata en mitad de carrera y Diego Camargo es bronce vamos a ver que pasa en la segunda fracción aquí está el delineos Daniel Martínez las referencias observaban ustedes nuestros amables televidentes del canal RCN las diferencias con el mejor tiempo que es Bernardo Suaza del equipo de Supergiros Alcaldía de la ciudad de Marizales el pupilo del mono Montoya el dirigido por Lufo y aquí acompañamos precisamente a el corredor Martínez sí señor este es el chavito vea usted el pupilo de don Uber Roncancio de don Eduardo Rosso el speaker oficial de la Federación Colombiana de Ciclismo todos los federativos haciendo el trabajo de lo que hace referencia al calendario ciclístico nacional ahí está en una Calonday montadito bien acomodado sobre el silline y haciendo el trabajo ya sea referencia el licenciado Héctor Urrego Caballero apenas con cuatro segundos la diferencia perdiendo en lo que hace atención al mejor tiempo con Bernardo Suaza en la zona intermedia Héctor Juan Sebastián Sabedbe y Luis Daniel Seal los dos próximos corredores en meta estamos entonces esperando a Sea el chico de Tibasosa el que está lo estamos esperando al chico de Tibasosa a ver si llega aquí se levanta sobre la máquina va a llegar Sea listos al tiempo al guaritmo del corredor que viene de la liga de Boyacá construcciones Sea Faro Eléctrico va a pasar pasa Luis Daniel Sea con el dorsal 102 el tiempo para Sea 48 48 17 tengo yo 48 17 igual no por el momento no cuenta no amenaza las tres primeras posiciones que están debajo de 47 48 48 Daniel Sea 48 48 Luis Daniel Sea y también arribó Juan Sebastián Sabedra vamos a ver acá bueno nos en un momento le regalo el tiempo de Sabedra en un momento le regalo el tiempo de Sabedra pero 48 48 Luis Daniel Sea bueno esperamos a Rodríguez de la Liga de Ciclismo del Departamento de Caldas Héctor John Rodríguez el corredor nacido en Manizales ya cruza John Rodríguez cruza John Rodríguez Walter Vargas a 10 kilómetros de la llegada a ver si hacemos ahí un pequeño cálculo 75 75 menos a ver Walter menos 42 23 33 en minutos bueno está en la pelea de los primeros puestos de los primeros puestos aquí muchas veces suelen cambiar algunos aspectos en la fracción en el retorno en la segunda mitad digamoslo así depende también de por donde se transita en cuanto a viento se refiere la topografía es exactamente la misma terreno totalmente plano ¿qué pasará? mejor tiempo mejor tiempo mejor tiempo Omar Mendoza Omar Mendoza Colombia Tierra de Atletas 46-11 46-11 mejor tiempo del hombre el Colombia Tierra Atletas que acaba de cruzar la línea de meta en la Virginia y en paso para Mendoza el corredor de Lejarías en el departamento del Beta pendiente la gente allá en la capital frutícola del departamento lejanía mejor tiempo por un segundo Héctor sí señor por un segundo le está ganando en este momento la medalla de oro a Bernardo Suárez entonces primero Mendoza corredor del Colombia Tierra Atletas GW Chimano y a un segundo se ubica Bernardo Suárez corredor del Super Heroes Alcaldía de Manizales próximo hombre en la llegada Brian Gómez Brian importantísimo porque él venía siendo incluso un tiempo mejor que el de Mendoza por cuatro segundos Brian pendiente para lo que pase con el dirigido de Eber Gutiérrez nacido en Tuluá este muchacho Brian Gómez 26 años ganador de etapa de vuelta a Colombia ganador además de etapa en Tour de Taiwán tiene dos hijos el saludo para la familia Gómez además fue segundo en los Juegos Nacionales en Cartagena el año anterior un trabajo extraordinario el que cumple Brian Gómez aquí el trabajo sobre la máquina mami estoy perdiendo mis poderes ante una deshidratación por vómito y diarrea elige Pedialite Max 60 que gracias a su balance de componentes rehidrata de forma rápida y efectiva Pedialite el más recomendado por médicos en Colombia llegaron las nuevas compotas Nature Baby by Heat son compotas hechas con pulpa 100% de fruta sí compotas hechas con pulpa 100% de fruta Nature Baby by Heat compotas de verdad para super mamás viene Brian Gómez viene Brian aquí entra en los últimos metros vamos a ver Brian va a estar aquí el tiempo no es mejor tiempo no es mejor tiempo lo tengo con 46 12 46 24 46 24 Brian Steven Gómez de la Liga de Ciclismo del Valle tercero bronce parcial bronce parcial bueno 46 minutos y 24 segundos entonces hace el bronce como ratifica Sebastián primero por el momento es Omar segundo Esuaza y tercero ahora Brian Gómez vea usted Brian Gómez así en mitad de carrera el mejor registro y aquí ahora baja al tercer lugar ahora estamos esperando a después de Brian Gómez a Frankie Osorio Frankie Osorio a ver en este momento lo tengo en los 79 está en 45 45 días lo tengo pendientes de Frankie Osorio aquí estamos ya definiendo medallas y todo estamos en la zona de Candela entre Mendoza Gómez Osorio Ocampo Contreras Camargo Vargas Martínez y el mismísimo Esteban Chávez debo confesar que me sorprende digamos en esta especialidad reconociendo que es un hombre de gran clase de talento de experiencia ya de una buena cantidad de años en el ciclismo profesional y ante todo también pues una determinación absoluta para mejorar situación entonces de carrera en este momento tenemos a Omar Mendoza Oro Bernardo Suaza Plata y Brian Gómez es el bronce por el momento a la espera de Frankie Osorio que ya fue medallito nacional en este momento va a entrar en los 46 minutos 46 minutos no aparece por ahí todavía por ahora la cámara está concentrada en Diego Camargo Diego Camargo que es en mitad de carrera es medalla de bronce a ver que aparece exactamente Frankie Osorio con la camiseta de Antioquia Frankie Osorio a ver 80 80 ya está en 46 ya no gana ya no gana Frankie Osorio ya no hace el mejor tiempo si señor esperamos a Frankie Osorio estos últimos 10 kilómetros son presentados por GW Bicicleta la marca de los colombianos GW Bicicletas en el campeonato nacional de ruta estamos esperando aquí entonces a Fran Osorio el del Carmen de Vibral 34 años su primer equipo amateur fue el GW en el año 2011 pero ha sido además ganador de etapa cuarto lugar cuarto lugar para Frank Osorio 46-40 46-40 el hombre de Supergiros que acaba de cruzar perdón de orgullo paisa que acaba de cruzar la línea de meta cuarto lugar llegó Osorio profe llegó Osorio bueno les dije que no ganaba lo que no alcancé a calcular fue por cuánto tiempo no ganaba pero ya Sebastián nos ha dicho entonces continúa Omar Mendoza al comando con sus 46-11 le gana por 29 segundos a Brian Gómez por 29 segundos es el cuarto entonces si señor extraordinario las emociones que se viven en esta la edición del campeonato nacional de ruta el amor perfecto a veces no es como lo pintan como el amor de Wilson y Adriana y la música será el lenguaje que los mantendrá unidos conoce más de esta historia en tela dedico hoy después de pura sangre terminada está la prueba contra el reloj si hola Omar paisano como me le va dedito arriba si señor el tiempo extraordinario de Omar Mendoza el llanero de Colombia tierra de atleta GW chimano que dirige Luis Alfonso Selly después de la etapa viene noticias RCN don Héctor atención en este momento a ver aquí hay que seguirle la huella a todos 46 minutos para Víctor Ocampo 46 minutos para Víctor Ocampo que es el hombre que debe aparecer inmediatamente después de Frankie Osorio no si señor ahí viene pero creo que ya no gana ya no gana ya lo tengo aquí en 46-20 46-20 ya no gana tampoco Víctor Ocampo no le gana a Omar Mendoza que sigue en la silla caliente dele la llegada a usted vamos acompañando aquí al corredor del Carmen de Viborán en territorio que ellos se levantan Uy Rodrigo Contreras Contreras sí señor mejor tiempo hay mejor tiempo para Rodrigo Contreras 44 la fracción Sebastián 44-38 mejor tiempo mejor tiempo de Rodrigo Contreras el hombre del EPM Scott 44 minutos 38 segundos y por ahora es el oro nacional tiempo sí señor es un volador decía cuando al comienzo en nuestros comentarios que era un hombre a tener en cuenta ha sido siempre un extraordinario pasista era cuando se fue para Europa un formidable pasista era los mejores del país luego hizo dos años con el equipo del Cuic una caída en la primera temporada se le arruinó totalmente su temporada finalmente no pudo brillar no pudo brillar esa es la razón por múltiples circunstancias pero aquí vuelve al lote nacional con el equipo de Raúl Mesa y aquí gana por el momento de manera amplia por el momento de manera amplia el tiempo de Víctor Ocampo por favor Sebastián para compararlo y ahora nos concentramos en Diego Camargo Diego Camargo a ver lo tengo en 83 menos 40 está en 43 minutos todavía hay tiempito pero claro frente a Contreras ya no le queda mucho le queda un minuto exactamente porque Contreras bajó este listón lo subió muy alto a ver Camargo Camargo viene Ocampo primero es eso Ocampo es eso Ocampo sí señor el sobrepaso que hizo Rodrigo Contreras ahí viene el del Carmen va a pasar y pasa 48-3 Camargo Cruz Ocampo y cruza Camargo 44-0 44-0 7 Camargo es mejor tiempo 44 es mejor tiempo a ver 84 menos 40 44 mejor tiempo Diego Camargo mejor tiempo Diego Andrés Camargo el hombre de Tutaboyacá 44-0 8 44-0 8 el hombre de la Education First es el oro nacional sí señor 44-0 8 y 46 lo mismo más o menos 46 10 dos minutos más para el corredor para el corredor Víctor Ocampo bueno por ahora Camargo es primero 48-0 30 segundos y tercero Mendoza nos concentramos ahora en Walter nos concentramos en Walter a ver 84 en este momento pongámosle 85 vamos a entrar en 43 minutos hay tiempito hay tiempito todavía le queda un minuto y 5 segundos a Walter Vargas para superar a Camargo extraordinaria actuación del campeón de la vuelta de la juventud y la vuelta a Colombia del año anterior MasterChef Celebrity Grand Stream lunes 21 de febrero 8 de la noche canal RCN muy bien nos concentramos entonces esperando a Walter Vargas luego estará Daniel Martínez el último en llegar Esteban Chávez Héctor bueno con esto de la pandemia uno pierde por lo menos perdemos como el tiempo del año 2020 Diego Camargo bueno concentrados en Walter Vargas en este momento está en 43 40 lo tengo 43 40 le quedan 28 segundos para mejorar el tiempo de Diego Camargo no me parece fácil no estoy viendo fácil que pueda vencer a Camargo pero esperemos en la llegada a ver en este momento lo seguimos teniendo aquí en los 43 minutos se mete de todas maneras en los 44 en este momento 44 sí señor coincidimos con el no hace el mejor tiempo sigue siendo Camargo sigue siendo Camargo sobre los 8 9 por 2 segundos 2 segundos puede ser el segundo mejor tiempo Héctor sí señor 11 tengo yo pero Sebastián nos nos 44 10 44 10 segundo segundo 44 10 para el hombre el team Medellín por 2 segundos pierde por 2 segundos pierde entonces Walter con Camargo ahora vamos con Daniel Daniel nos metemos con Daniel a ver 86 está en 42 minutos en este momento en 42 30 a ver Dani a ver 42 30 situación de carrera Camargo primero oro Walter Plata y Contreras bronce Mendoza se baja al cuarto lugar a ver Daniel Daniel en la mitad de carrera y luego Chávez y luego Chávez sí señor disfruta junto a Escoblo momentos más emocionantes en estos últimos 5 kilómetros ahí aparece ya estamos acompañando aquí a Martínez se acomoda viene Martínez a ver este es Chávez Chávez el que viene trabajando sí señor el de la educación el de la educación viene trabajando aquí en estos últimos para disfrutar junto a Escoblo sus momentos más emocionantes en estos últimos 5 kilómetros vamos a ver qué pasa aquí con el Chavito Chávez el de la educación haciendo el trabajo primero Martínez y cruza Martínez Martínez 47-21 43-21 tengo 43-21 a él 43-27 43-27 mejor tiempo para el hombre de su hacha Gana por 45 segundos Gana por 45 segundos a Diego Camargo a Diego Camargo primero Daniel ratificando su enorme poderío su potencial su especialidad ahora pendientes del Chavito nos concentramos en él está en 48 en 88 lo tenemos está en 42 minutos en este momento en 42 minutos le queda un minuto 27 segundos ahora un minuto 25 ahí estamos acompañando al Chavito le queda un minuto y 20 segundos en este momento para superar a Daniel Martínez Daniel Martínez sí señor Daniel Martínez con el tiempo 43-27 para Daniel Martínez el mejor tiempo aquí el último el que cierra el celofán exactamente es el Chavito vamos a ver haciendo el trabajo 42 Héctor creo que le va a dar al Chavito recordemos perdían el punto intermedio con 4 segundos la diferencia está acomodado sobre la Calonday último kilómetro en este último kilómetro conoceremos el ganador vive la pasión del ciclismo con bicicletas GW hechas para ganadores ahí está el Chavito se tira sobre la calzada derecha de este tramo carreteable haciendo el ejercicio sobre los 38 kilómetros 300 metros de recorrido en la prueba contra el reloj la categoría élite que está rodando y aquí los tiempos los guarimos oficiales Martínez con la de oro se mete en los 43 minutos en este momento le quedan 25 segundos ahora le quedan 25 segundos ahora a ver creo que no le va a alcanzar al Chavito Daniel Martínez a ver 13 quedan 18 10 segundos ya no ya no le gana ya no gana ya no gana Martínez medalla de oro Martínez medalla de oro vamos a ver qué pasa con el tiempo de Cabargo si le da la de plata al Chavito si le da la de plata al Chavito le están faltando creo que va a ser plata creo que va a ser plata creo que va a ser plata Héctor pasa el Chavo 43-35 sí señor plata plata para el Chavito Daniel Martínez oro Chávez plata y Camargo bronce y así quedamos entonces 43-39 oficial bueno aquí lo que cuentan son las medallas Martínez oro ratifica su título que ya había obtenido Chávez plata espectacular regreso del Chavito e inicio con la camiseta de la Education First y tercero Diego Camargo que ya también había sido medallista en el campeonato nacional quedamos muy contentos con el trabajo de Camargo con el trabajo de Chávez mi apreciado Héctor teniendo en cuenta lo que se viene en el campeón en las carreteras en el World Tour las audiciones en Factor X están buenísimas no se las pierda Factor X este sábado y domingo a las 8 de la noche capítulos dobles extraordinario ahí está precisamente las cámaras la producción del canal RCN llevando aquí al corredor Martínez el corredor que se baña de oro en territorio rizaraldense será quien lleve los colores en la en tierras europeas Martínez quien se lleva Daniel Martínez del corredor de el INEOS el bogotano Daniel Martínez escalador pero demostrando también la prueba contra el reloj que tiene una muy buena condición y que pasa por un muy buen momento ya había demostrado que es campeón contra el reloj Panamericano en el año 2019 en la misma especialidad Héctor bueno señor con esto estamos entonces terminando y invitando mañana a ya las pruebas en línea la prueba en ruta para las damas sub 23 igualmente la categoría élite por ahora un espectacular comienzo de este campeonato nacional con este trío de oro del ciclismo colombiano Daniel Martínez Esteban Chávez Diego Camargo y luego hay que celebrar igualmente la competencia que han ofrecido Walter Vargas lo mismo que Rodrigo Contreras y Omar Mendoza aquí estamos don Héctor precisamente extraordinario el ingenio de Risaralda estas imágenes extraordinarias que nos muestra la producción del canal RCN en el marco del campeonato nacional de ruta aquí sobre la troncal del occidente en el norte de Risaralda norte del territorio vallecaucano una pausa ya estamos de vuelta aquí en el canal oficial del ciclismo colombiano muy bien estamos de vuelta desde el departamento de Risaralda con el campeonato nacional de ruta Héctor estamos llegando a la recta final el epílogo de nuestra transmisión pero mañana desde las 10 y 30 estaremos con lo que hace referencia a la ruta damas élite y sub 23 será un circuito en el departamento de Risaralda no hay duda ha sido un excelente comienzo del campeonato la ratificación del poderío también de los corredores que participan en la gran carpa del ciclismo los 12 segundos de diferencia Chávez se defiende extraordinariamente bien inicia una temporada en plena condición frente a un especialista como Dani Martínez déjeme cerrar diciendo que los compañeros de Egan Bernal le rinden homenaje lo siguen acompañando siguen demostrando el poderío de su equipo hoy Filipo gana que es compañero de Egan gana en Francia y ahora Dani Martínez gana aquí en Colombia muy bien nos alegra de estar feliz nuestro campeón Egan Bernal aquí la crono los resultados como quedaron entonces los guaritmos los tiempos Daniel Martínez medalla de oro con 43 27 segundo para Esteban Chávez del Education con un tiempo de 43 39 y tercero para el campeón de la vuelta a Colombia vuelta a la juventud 20 29 Dieguito Camargo el chino fuerte de tuta don Eto sí señor sigue ratificando su futuro no hay duda ya hizo digamos el ingreso hizo el curso el primer año de gran ciclismo en el Education Fair este es el segundo y ojalá que siga la línea de progresión no todos llegan y de una vez cuajan y se convierten en las superestrellas hay que hacer el curso en algunos casos en otros se aprende mucho más rápido sí señor está marcando la ruta está marcando la ruta para lo que viene en el World Tour aquí está Daniel Martínez el medallista de oro Sebastián 12 segundos la diferencia entre Daniel y Esteban y 21 segundos la diferencia en 21 segundos entre Daniel y entre Daniel Martínez y Diego Camargo y la diferencia entre Esteban Chávez y Diego Camargo fue exactamente de 30 segundos 43, 39, 21 sí señor 29 segundos exactamente bueno igual Dani se impuso en la mitad de carrera también hacía el mejor tiempo era el favorito de todos ha ratificado pues que será uno de los hombres que puede defenderse en las carreras en las que vaya a participar después del próximo domingo porque lo tendremos seguramente también en la prueba de ruta del próximo domingo la prueba de elite masculina bueno de nuestra parte no es más está ya listo don Felipe Arias para llevarles todas las noticias en el canal RCN nos despedimos agradecimiento al licenciado Héctor Orrego Caballero a Sebastián Araujo su relator James Orlando Ruiz de la Asociación Colombiana de Locutores la invitación para mañana a las 10 y 30 estaremos de regreso en el canal oficial del ciclismo colombiano el canal RCN con la ruta en las damas y la élite también la SUB 23 un abrazo para todos de la Asociación Colombiana